La Semana Mundial de la Ceguera Lions Club Internacional Uno de sus ejes O de sus campañas globales Es la visión Entonces todos los clubes de leones en el mundo Estamos realizando actividades para prevenir la ceguera Es por ello que los invitamos A que participen Y bueno, conozcan de esta enfermedad Que muchas veces no se conoce Y bueno Con un diagnóstico Oportuno Se puede prevenir Y bueno, tenemos en esta oportunidad Al doctor Fuentes Que nos va a acompañar el día viernes Junto a otros oftalmólogos Y les va a contar un poquito De lo que es esta enfermedad